Hola amigos de Marie Claire, soy Gina Ortega de High On Fashion y estamos aquí en el encendido del árbol de Navidad de Swarovski. Acompáñenme a ver qué es lo que sucede detrás de este maravilloso evento. Como pueden ver, el ambiente está espectacular. Todavía no encendemos el árbol, pero ya había muchas personalidades y celebridades que están asistiendo a este increíble evento. Acompáñenme a ver porque tienen muchos deseos que compartir con ustedes. Mis mejores deseos y todas las bendiciones, toda la luz y todo el amor a todos los seguidores de Marie Claire para este 2016. Dios los bendiga. Ser mucho más amorosa conmigo, para darme cuenta de las cosas sí padres que hice. Para mí deseo mucha salud, para mis amigos, mi familia, la gente que quiero. Que la gente viva su vida y todo lo que hace con pasión. Sinceramente, que haya paz y que la gente deje de estar pensando solamente en sí mismo. Estamos a nada de encender el árbol de Navidad de Swarovski. Es increíble todo el brillo que engalana a Swarovski. Tuvimos un pianista, Natalia Lafourcade tocando sus éxitos y por supuesto un DJ para cerrar esta fiesta espectacular. Mi deseo para este 2016 es que sean muy felices y que se dediquen a lo que realmente les apasiona.